Realmente mierda es sacar esa primera gate que lo atrasó, o sea, perdón, esa primera barraca que lo atrasó bastante económicamente Pero fuera de eso no está nada mal, gente, si viene enfermería, yo así Armería por parte de Spaceman, déjate Manden sus replays al correo en la descripción Y yo los casteeo en el próximo episodio de Castes de Armunidad Ey, ¿qué pasa chavalotes? Sean todos muy bienvenidos a Casteando a la Comunidad También conocida como la sección favorita de los niños En esta ocasión les traigo un Terran vs Terran Y vamos a presentar a nuestros jugadores porque por acá tenemos nada más y nada menos que al mismísimo, único e inigualable Spaceman Jugando con el Terran de color azul Y del otro lado del mapa tenemos nada más y nada menos que a Minerva jugando con el Terran de color rojo Qué buen nombre Minerva, gente Y eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy, gente Terran vs Terran, oh dios, oh dios, oh dios, qué rayos nos espera en este Terran vs Terran Tengo un poquito de miedo, no los voy a negar, damas y caeros Terran vs Terran No, 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 no quiero ver Terran vs Terran Y le tocó Terran vs Terran, gente Lamentablemente Va a ser Minerva al respecto porque Minerva no está sacando nada de su cuartel Ah, sí, también está sacando un Reaper, ojito, ah Había con doble cuartel y después se va a expandir después de eso Minerva, ok Interesante la toma de decisiones de Minerva, se saltó el segundo despeño, acaba de destacar Y ahí está la exhalación de parte de Minerva, ok, Terran vs Terran, veamos qué tal, gente Desde la perspectiva de una persona que hoy el Terran vs Terran, díganme que no, 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 no No tiene control vital y eso es enorme, damas y caeros Minerva no tiene control vital Lo que significa que se va a quedar, pero muy atrás del mineral, damas y caeros Ahora vamos a quedar, pero increíblemente atrasado en cuanto a Mineral, Minerva en estos momentos, gente O sea, está, está más omenito nomás Minerva ahora mismo, gente, en cuanto al income de Mineral Ahora está recién empezando a sacar su, como sea, su control vital Y eso es porque se atrasó sacando el segundo cuartel, gente, no hagan eso Prioridad máxima, gente, sacar el control vital, gente, es prioridad máxima Entonces ya está llegando por aquí lo que es el Reaper de parte de Spaceman Le está mandando directamente a la línea de Minerales Mientras viene por aquí el Reaper de Minerva Y puede que alcance a eliminar, gente, este BCI que está por aquí construyendo la natural Al mismo tiempo Spaceman, al mismo tiempo Spaceman ¿Cuántas kills tiene Spaceman? De momento, gente, tiene cero kills Spaceman se mete hacia la parte de abajo Pero puede también eliminar al BCI que está construyendo tranquilamente la natural de Minerva Así que los dos jugadores se interrumpen la natural Casi con el mismo nivel de construcción, lo cual no está nada mal Spaceman decide retirarse momentáneamente Mientras Minerva decide tirarse de cabeza hacia la principal de Spaceman Y a lo mejor le logra matar al BCI que está construyendo la fábrica Para atrasarlo aún, aún más Spaceman decide devolverse por aquí con su propio Reaper Esconde por aquí un centro de ingeniería Spaceman, por alguna razón, gente El Reaper del jugador Minerva decide pegarse en contra de otros dos BCI ¿Cuántas kills lleva este ya? Lleva tres kills, lo cual no está nada de mal, gente Tres kills y este ya una sola kill Va a tener que salir corriendo por su vida Porque lo va a matar este Reaper sí o sí, gente O sea, un Reaper tiene la misma velocidad que otro Reaper Así que no... No era mucho lo que podía hacer ese Reaper Termina muerto igual Pero me imagino que los dos van a empezar a continuar con lo que es Bueno, esto ya está completamente listo Y este lo dejó ahí tirado, gente Es que estuvo todo el rato migrando al Reaper en todo caso, gente No se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo Lamentablemente, gente Lamentablemente Y queremos lo que pasa ahora mismo Porque viene Minerva por aquí con su Reaper Y lo ya está mandando a través del mapa Pero como todo un pro, gente Como todo un pro ese Minerva La fábrica ya está... Bueno Me iba a decir completamente triste Pero no Es la de Spaceman la que está completamente triste Gente, me había equivocado de personaje Se viene Steam ya Por parte de Spaceman Y se viene Puerto Estelar Mírenlo, mírenlo, mírenlo al pro aquí Sacando uno Se vuelve por aquí otro Reaper de parte de Minerva Pero es acribillado muy rápidamente Por las pocas fuerzas que tiene Spaceman Lo que significa que ya Minerva no puede hacer ningún tipo de ataque sorpresa Porque ya le pillaron absolutamente todo Minerva, Minerva, Minerva Bastante por detrás Bastante por detrás de Spaceman Pero al mismo tiempo tienen la misma cantidad de supply, gente Al mismo tiempo tienen la misma cantidad de supply De obreros quizás no tanto, gente De obreros quizás no tanto Pero bueno Se vino por aquí un Bunker de parte de Minerva Lo cual nunca está mal, gente Al final del día nunca está mal un Bunker por parte de Minerva Tiene por aquí lo que es un... ¿Cómo se llama? Una Medivac que está sacando Spaceman tranquilamente Y se viene un Widow Mice Ojito Ah, yo pensé que iba a sacar tanque de aseo Esto es nuevo, gente Widow Mice En Terran vs Terran Ok Vamos a ver de qué se tratan estas Widow Mice, gente Qué es lo que van a poder hacer En contra del ejército de Minerva Porque Minerva está yendo por... ¿Cómo se llama? Por Bio, tal parece Centro de Ingeniería por aquí para volar Se está sacando mucho, mucho Bio Y ahí tiene Steam en el Bio Y escudos de combate No le vendrían mal para nada Pensé sacar por aquí un puerto estelar Y al final lo único que está haciendo mal Realmente Minerva es sacar esa primera gate Que lo atrasó O sea, perdón Esa primera barraca Que lo atrasó bastante económicamente Pero fuera de eso no está nada de mal, gente Se viene enfermería Armería por parte de Spaceman Deja atrapado por aquí su BC Me imagino yo que va a tener que mandar una Medivac Para poder salvarlo Y se viene Drop de Widow Mice En Terran vs Terran Ok, esto sí que me llama Esto tengo que verlo, gente Esto tengo que verlo Drop de Widow Mice En Terran vs Terran Esto sí que hay que verlo, gente Esto realmente merece la pena ver Veremos qué pasa, gente Veremos qué pasa Sí, definitivamente está atrapado este BC No puede salir de acá el pobre BC, gente Pero no importa Ya saldrá otra Medivac Vamos a ver Ya saldrá otra Medivac Y el BC va a poder salir de ahí, gente En cualquier momento Pero vemos lo que pasa ahora Porque este es el drop que me interesa A mí viene por aquí la Medivac Va a llegar directamente a la principal Se le acaba el Turbo justito Pero empiezan a caer por aquí ya las Widow Mice De parte del jugador Terran Va a enterrar dos por acá Parece que eso va a ser más que suficiente Y logra matar unos pocos BC Lo cual no está nada de mal Mientras tanto se viene por aquí a la natural Y también va a alcanzar a matar Otra buena cantidad de BC Me imagino yo, gente Son cuatro Widow Mice Y en total mató nueve BC Ojito, ah Nada mal Nueve BC Fue bastante, bastante, bastante Mucho mejor de lo que yo esperaba Y no me digan que no hay scan Bueno, va a haber scan en un prato En muy poco tiempo va a haber scan En muy poco tiempo va a haber scan ¿Cierto? Sí, sí, sí En muy poco tiempo va a haber scan No falta casi nada, gente No falta casi, casi nada Creo Creo, pero esa Widow Mice Va a detonar igual, gente Va a detonar igual Hay scan, hay scan Ya hay scan Pero la Widow Mice Va a detonar igual Nuevamente Conecta a esa Widow Mice Y de nueve el número avanza A trece Trabajadores muertos No te lo puedo creer Y justo el que estaba construyendo La torreta de BC Dios mío Qué mala suerte tiene Minerva, gente Qué mala suerte tiene Minerva Ojito, ah Que eso estuvo Le salió bastante bien, ah En Terran versus Terran ¿Quién lo diría? Que funciona tan bien Nada mal por parte de Spaceman, gente Nada mal por parte de Spaceman Bien hecho Bien, bien, bien hecho Ahora ¿Qué se viene? Tenemos un cuervo por aquí Por parte de Spaceman Ojito, listo el cuervo Así que detección tiene Probablemente no le vaya a pasar esto Así que está atento El BC sigue atascado por acá Sí, sigue atascado por acá El BC Se da cuenta Spaceman Que tenía mucha plata en el banco Y de hecho todavía tiene mucha plata en el banco Y empieza a construir una cantidad insana De cuarteles, gente En vez de sacar una tercera Sí, en vez de sacar una tercera Efectivamente En vez de sacar una tercera Pero bueno Se viene un drop por parte de Minerva Apreta turbo Y se va de cabeza A la base de Spaceman Ahora mismo, gente Sin un escudo de combate Sin nada ¿Es Spaceman tiene algo para arrepender esto? La respuesta es No Tiene un solo tanque de asedio En la parte de abajo, gente Y estas dos claramente Le van a caer en la principal Así que veremos qué tal Cae un scan Para ver exactamente Cuáles son las defensas de Spaceman Y creo que eso ya debería avisarte Suficiente Como que se viene un drop, ¿no? Yo creo que eso ya es como Oye, oye Te tiraron un scan en la principal Amigo 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 Se viene drop Se viene drop, ¿sí o no? Yo creo que eso ya es demasiado A avisar O sea Por lo menos Mi experiencia jugando este juego Cuando te caen Te tiran un scan Muy random de repente Es porque se viene drop Es porque se viene drop Y aquí cae el drop Damas y caeros Por parte de Minerva Directamente La principal del jugador A Spaceman Baja todos los depósitos De su nitro Spaceman Por alguna razón Gente Y pilla nuevamente La línea de minerales De Minerva De Spaceman Mejor dicho Minerva pesca todas sus cosas La mete dentro de la Medi-Bax Una de las Medi-Bax Muere Completica Completica Pero la otra logra salvar Con vida cuántos veces Logró eliminar 15 veces A Spaceman Ojito Son como medio raros Los números Gente En este juego No se vio como que hayan explotado Tantos veces Pero mató 15 Lo mismo con las Con las Widomans Gente Explotaron 13 veces Y se veía como si hubieran muerto Súper poco Como raro lo que pasó Gente No lo sé No sabría como describirlo La cosa es que ahora se viene Una contra por parte de Spaceman Bastante pesada Con doble cuervo Gente Con 3 tanques de asedio Con 2 Medi-Bax Está muy bien posicionada Spaceman ahora mismo En especial porque Minerva No tiene tanques de asedio Está sacando una tercera base Pero no tiene tanques de asedio Está recién sacando el primero De esos tanques de asedio Tiene un par de Medi-Bax por acá Pero las tropas que tiene No son suficientes Para romper un asedio Ni por si acaso Ni menos con lo que van a tener ahora Que son torretas de misiles Etcétera 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 O misiles ante armadura Etcétera 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 Mira Una Bueno ahí está gente La cosa es que cae escándamos Y caeros Pero son 3 tanques de asedio Los cuales van a demolerlo Absolutamente todo Y no hay mucho que Minerva Pueda hacer al respecto Más que matar este Ojito Y no pegarle a su propio control vital Matar este cuervo por aquí Pero los 3 tanques de asedio Están haciendo un trabajo fenomenal Y se viene más Más y más de camino Gente Las fuerzas de Spaceman Apretan Steam Y se viene otro Un cuarto tanque de asedio Ahora mismo Así que estos 3 tanques de asedio Van a poder reventarle Absolutamente todo Minerva se lanza de cabeza Con BCS y todo Para poder eliminar Los tanques de asedio De Spaceman Pero Spaceman Ha estado construyendo más Detrás de esto Incluso aunque se muera Este que está acá Da lo mismo Porque hay un cuarto de camino El cual está acá GG dice Minerva No hay nada que hacer Y es victoria para Spaceman Damas y caballeros En 9 minutos 40 de partida Y muy bien Eso ha sido todo por este video Muchas gracias por ver Y nos veremos gente Hasta la próxima Adiós